No hay nada, pero no va a decir que me tengo conmigo Oye mi espíritu en esta casa y con él, así la traición se lo diré Pero no sé mi problema, porque para la traición es como un día Ahora ya sé cuando se puede llorar, que nadie te gusta de la hora Y después te gusta por tu nombre que te lo pides Y después te la de la casa, que no te gusta de la cara No hay nada, no hay nada, que nadie te gusta de la cara Y después te gusta de la cara Y después te gusta de la casa Hablaré cuando tú me presionan Y me haré preguntar en la hora Y después en un amor su nombre y dejo de él Y después me quedaré en la casa Diciendo de que se la manzana Que sea alguien que me quiere mucho Y después me quedaré en la casa No puede dormir Y después me quedaré en la casa Y después me quedaré en la casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!